¡Ah! ¡Ay! ¡Suenan cascabeles! ¡Siempre! ¡Somos los mejores! ¡Ah! ¡Suenan cascabeles! ¡Siempre! ¡Siempre los mejores! ¡Fuerza camporal! ¡Ja, ja, ja! ¡Suenan cascabeles! ¡Ey, ey, ey! ¡Y aquí estamos de vuelta! ¡Los verdaderos reyes! ¡Los reyes de la tundunera! ¡Así es, Casino! ¡Somos los reyes de corazón! ¡Somos los reyes de lo mejor! ¡Con alegría y devoción! ¡De oruro con amor! ¡Somos los reyes de corazón! ¡Somos los reyes de lo mejor! ¡Con alegría y devoción! ¡De oruro con amor! ¡De mi chiquita te acordarás! ¡Por mi negrita tú llorarás! ¡Aunque no quieras tú volverás a bailar en la edad! ¡Ahh! ¡De mi chiquita te acordarás! ¡Aunque no quieras tú volverás a bailar en la edad! Ah, 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 suenan cascabeles, siempre somos los mejores. Ah, ah, suenan cascabeles, siempre, siempre los mejores. Ah, 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 vamos a hacerte vibrar con los de ajoar. Imposible, imposible no bailar. Y mi chiquita te acordará Por mi negrita llorarás Con fuerza Somos los reyes de corazón Somos los reyes de lo mejor Con alegría y de emoción De oruro con amor Somos los reyes de corazón Somos los reyes de lo mejor Con alegría y de emoción De oruro con amor De mi chiquita te acordarás Por mi negrita llorarás Aunque no quieras tú volverás A bailar en la arena De mi chiquita te acordarás De mi chiquita te acordarás Por mi negrita tú llorarás Aunque no quieras tú volverás A bailar en la arena Ay, suenan cascabeles Siempre somos los mejores Ay, suenan cascabeles Siempre, siempre los mejores Esa negrita Bailando y toqueteando Porque somos los mejores Quería hacerte letal Te vas a tener que esforzar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué sentimiento hay! ¡Ay! ¡Suenan cascabeles! ¡Siempre somos los mejores! ¡Ay! ¡Suenan cascabeles! ¡Siempre, siempre los mejores! ¡Ay! ¡Suenan cascabeles!